Gustavo, ¿va todo bien? Tras las explicaciones de ser Kirby, hice un chequeo rápido a Gustavo. Pero estaba confusa. Como médico, debo buscar pistas. Mientras estabas jugando, ¿te tragaste esto? Es que me pareció que sería bueno para el juego. Gustavo, tienes que jugar con las piezas creadas para juguetes de tu estilo. Los caimanes dragones tienen que jugar con canicas, no con pinchos. ¿Y qué importa? Mucho. Los niños no podemos comer canicas ni pinchos porque sería malo para nosotros. Debemos comer cosas buenas para nuestro cuerpo. Come bien, hortalizas, fruta, miel. A cualquier hora, ¿qué más da? Come bien y estarás al cien por cien. Te encantará estar tan...